Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de la modernidad, que para mí es el tema de la modernidad que de alguna manera para mí el proceso de racionalización de la razón moderna explica cómo se organizó el Estado moderno y la modernidad en base a la razón y cómo esto condujo a un proceso de pura burocratización y cómo, vamos yendo despacito, pongan las palabras para entender después proceso de creación del Estado moderno, racional, no significa democrático racional, el despotismo industrial era racional la organización del Estado, la burocratización, la creación de burocracias de organizaciones destinadas a administrar la cosa del Estado pero también de burocracia para administrar las fábricas, las escuelas el proceso de racionalización sería burocratización y de abstractificación abstractificación de lo burocrático a lo abstracto que de ahí a Aswitch no, 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 es mucho más grande lo vamos a, bueno, ahora, esperemos y de ahí a Aswitch, claro y de ahí a Hiroshima Hiroshima es en sí mismo el signo, la cifra y el símbolo del proceso de abstractificación pero no les voy a contar lo que es ¿de pronto? ah, bueno ¿cómo se organiza, cómo se produce el proceso donde la razón, la organización racional construye el Estado? por dos necesidades siempre por dos necesidades estoy hablando de Europa, ¿eh? no estoy hablando de países descolonizados estoy hablando de los Estados, las llamadas naciones Estados Europeos por dos necesidades por la necesidad del Rey de tener ejército propio y por la necesidad de la burguesía de tener moneda común que son, fíjense los dos elementos centrales según Weber después Estado y Sociedad después vamos a saber quién es Weber centrales de un Estado la fuerza coactiva que supone una organización y la moneda común ¿qué época es? ¿qué época es? siglo XV, siglo XIV depende de los lugares ¿entienden? pero siempre que se van construyendo los Estados por unión en Francia ¿cuánto es? 14, 15 14, 14, 15 16, 17, 18, 19 porque los procesos de Estado-Nación no son procesos lineales así como la Edad Media miren todos los siglos que duró pero ¿cómo eran los ejércitos en la época medieval? dependían del siervo de la cliva entonces los marqueses, los duques le prestaban al Rey en caso de ataques le daban sus ejércitos eran parte de los contratos feudales cuando el Rey quiere concentrar su poder en sí y cuando se necesita una moneda única para poder comerciar entre los burgos surge el Estado de modo tal si no hay Estado si no hay fuerza coactiva y no hay Estado si no hay moneda este es el problema de la Argentina este es el problema de hoy todo el mundo llora por la soberanía de la Malvina y no llora por la pérdida de soberanía de la moneda entonces nosotros nos licuamos como nación y como Estado cuando no tenemos moneda que es lo que le pasó a Alemania con la hiperinflación y a nosotros de por vida yo creo que estamos condenados a vivir inflados es inflado y vacío pero ya nuestra generación ¿está? por eso esos son procesos de racionalización ¿por qué? porque vos tenés que tener detrás de ese ejército una organización tenés que pagar sueldos tenés que organizar la seguridad pública la mínima salud pública la mínima por lo menos para para tener lejos a los a los locos a las viudas es siempre verdad para tener el salpentier etc como dice Foucault en realidad también tenía que ver a las viudas las viudas eran buenas siempre en las historias las viudas son maravillosas yo creo que la única excepción está acá pero las viudas estaban no tenían la culpa de haber quedado sin hombres en cambio acá las separadas no tenían el mismo destino muchachos porque las separadas eran unas desatadas miren el vínculo de esta construcción de Estado que después este vínculo patriarcal se va a dar con la revolución francesa que es el vínculo más machista de la historia con perdón de la expresión para que ustedes tengan y van a entender el código civil y todo esto de Napoleón Bonaparte el contrato social ¿recuerdan? de los de Rousseau que vimos la semana pasada el contrato social se hace entre hombres blancos trabajadores cristianos ¿y qué manera? propietarios y propietarios para vos atarte al contrato tenías que estar atada al hombre es decir que hijos y mujeres estaban atados al hombre que formaba parte del contrato esto sí hasta ahora creo que nosotros queremos vivir atadas no sé por qué pero nos viene de la historia está ¿quiénes eran las mujeres libres? había los que eran también o iban de monja que era un vecino para no ser desatadas porque no encontraba marido o porque se quedaba a cuidar al padre o a la madre ¿me entienden la función? o quedaba viuda que es un estatus de moristellado como yo ya les expliqué y entonces si te quedabas viuda te ibas a los hospitales en las afueras eras digo objeto de la caridad pública y de la caridad social por eso siempre que uno ve una viuda ve una pobre viuda pero esto está en el inconsciente hay pobres viudas y hay viudas alegres está claro pero en el inconsciente de la humanidad no quiero atentar con ninguna que haya quedado viuda ahora pero si le digo que el duelo tiene que durar sensatamente no más de 6 meses de cualquiera viuda o viudo porque si no no había más pero todos los 70 conclusión la mujer libre la mujer libre la mujer por eso ustedes tantas escritoras Virginia Wall George Sanz etc eran Victoria Ocampo acá eran desatadas separadas peor no hay nada más vulgar que ser separadas se lo digo yo que me separé en la 17 pero estoy hablando de esos vínculos ahora ya no hay problema pero a mi una tía una vez me sacó un casamiento me dijo una cargada que se separa que no entra pero esto era mi inconsciente de eso me adoraba pero ya era tarde ¿entendés? yo estaba destinada al fracaso como dijo mi madre ¿cómo podía ir bien a una chica que se separaba a los 17 años? ¿a qué edad que pasaba? ¿a qué edad que pasaba? a los 16 pero ya estaba el primer año en la universidad y no me casé embarazada eso no creo porque según una amiga mía nosotros nos casamos para hacer el amor y yo creo que sí yo creo que sí yo creo que había una etapa aquí en el que ahí nosotros nos íbamos para estar bendecidas y así hacíamos las macarras que muchas decimos siendo tan jovencitas bueno pero no voy a contar esto porque si no voy a violar los principios de la Sagrada de Iglesia Católica a la que pertenece ¿entendieron lo que es el vínculo? muy bien ahí está el proceso de racionalización ahí entienden ustedes el club de hombres los lugares para los hombres muy inglés pero también en todo el mundo porque el contrato social el contrato de los públicos lo público estaba el hombre el hombre era productor traía el dinero etcétera y la mujer a diferencia de la edad media que era una sociedad para construir esto en un lugar más urbano se convirtió en ama de casa que como no trabajaba fuera de la casa y no percibía salario no era obrera no era empleada no tenía salario el orden cultural decidió que no trabajaba porque cambió el concepto de trabajo mismo ante la aparición de la moneda común vos ya en la edad media tenías trabajo y no siempre tenés trabajo remunerado claro pero la noción de la moneda común del empleo del contrato ¿está? de esto empieza a generar la noción que quien no percibe un sueldo o una entrada en términos de esa moneda común no trabaja aunque trabaje diez veces más ¿está? una mujer que criaba catorce hijos no trabaja yo se los tiraría a todos los churumbeles ¿vieron? como esa canción de Almodóvar de los churumbeles yo me he librao soltera para toda la vida no sé que se fue el novio con otra dijo yo de los mocos me he librao de las suegras de los suegros no sé entonces ahora ese proceso de racionalización y de burocratización obviamente hace desarrollar enormemente las instituciones organiza las sociedades organizan la institución de la educación y empiezan a surgir la escuela pública nuestra es parte de ese poder de racionalización y de organización la fábrica en el siglo XIX es lo mismo que la escuela la fábrica empiezan las instituciones que son buenas y que a su vez tienen su enorme contradicción entramos en la etapa de la disciplina y por primera vez el mundo deja de tener amanecer mediodía y anochecer para empezar a tener reloj de la primera la primera prisión del hombre y la mujer moderno es el reloj son los horarios este es el distinto tiempo que ustedes tienen nosotros incluso ya los que estamos acá con la gente de provincia y con la gente de campo yo soy la mitad de la mitad vieron que yo tomo sopa y pongo el camisón y reto el padrino y vuelvo a la sexta si yo no tomo a las dos y media yo a las una y media estoy mala como una cabra y me periodo de cortes y dormí porque es el mediodía que uno llega a su casa ¿entienden? son otros tiempos el reloj es urbano la fábrica es urbana los campesinos tienen que adaptarse a un sistema disciplinario a un sistema disciplinario que con horario había que acostumbrar a la gente del campo a estar allí en las fábricas y a estar allí en las escuelas etcétera un proceso de desarrollo pero con una alta cuota de racionalización disciplinaria ¿qué es lo que Foucault va a llamar el panóptico de Vendam? Vendam que de Mías Vendam va a crear un libro del panóptico que es que es como se organiza vieron como la cárcel que tenés dos patios que tenés el control entonces viste que el director de la escuela vieja escuela normal el director con la madre el director es una cosa terrible yo escribo en tercer lugar y volé hay que tenerla en casa y tenerla acá y era así que se formaba tocaba en el timbre ¿recuerdan? bueno de Mías Vendam era una mujer con tanta tanta autoridad que volaban las profesoras porque el problema ya no era hacer entrar a los alumnos sino a veces las profesoras que quedaban charlando y era un silencio mortal del terror que le teníamos la pobre mujer que era mi madre no de terror de miedo pero es una autoridad así que yo rasgo de acá ya la vivo en otro lugar ¿no? pero este es el panóstico en la misma medida que se desarrolla y se va al progreso también se va a una suerte de alienación y de prisión si la creación de la burocracia de los trámites organizan el mundo pero en la medida que organizan el mundo y el desarrollo lo disciplinan al hombre la educación victoriana propia ya del siglo XIX y XX bueno la reina victoria de Inglaterra simboliza más allá de las iglesias y de todo esta cosa rígida que marcó la educación ya de muchas que están acá y es parte nuestra porque nuestras madres fueron así terribles esta mujer que no se casó más con nadie que vistió de negro que todo era correcto que las mujeres no hablaban el silencio de la mujer es propio de la modernidad no es propio de todas las épocas cuando hablan del silencio de siglos y siglos de la mujer esto no es así la mujer hablaba en la edad media la mujer cuando deja de hablar les digo como discurso a lo cual no escribía deja de hablar en la edad moderna y en la edad moderna está la imprenta y como está la imprenta en la edad moderna finalmente los que ya hablan son los hombres y esa es la riqueza del discurso de la mujer cuando explota por eso ustedes movieron los bares y cústis llenos de mujeres ¿por qué? porque están haciendo lo que no podían hacer hace 40 años era una etapa de liberación no se podía entrar a un acnis porque estabas atada estabas atada a un padre o a un marido ¿a quién se le podía ocurrir tomar salvo a mi abuela tomar un café sola en un bar? nosotros ya no lo vivimos nosotras ya no lo vivimos pero ustedes se dan cuenta del sistema opresivo cultural entonces era la modernidad fue como como lo público en el hombre y lo productivo en el hombre y lo privado para la mujer y esto tuvo un doble coste este proceso de racionalización y obviamente pleno empleo hicieran trabajadoras explotadas ¿cómo se traduce esto en el código civil de Napoleón y en el código civil nuestro? que las mujeres eran incapaces como los niños incapaces de administrar sus bienes necesitaban tutela esto se modificó en la Argentina en el año 1966 ¿no? sí señor con la reforma de Gordo incapaz 68 68 incapaces de hecho ¿eh? la reforma del código civil de Borda del 68 Borda Borda era el ministro que era la dictadura que redactó el código ¿se acuerdan? los tratados los abogados ¿saben? muy bien pero yo lo que quiero hablar de esto es de una concepción que por un lado fue el desarrollo la escuela pública y por el otro lado fue el disciplinamiento por eso las mujeres que entraban a las universidades eran muy pocas por eso el acceso a la secundaria era de muy poca por eso aún nosotras estudiábamos hacíamos peluche costura yo estoy de todas esas cosas piano yo fui nacida para ser esposa mire con todo que mi madre tuvo cargo público y que tiene 20 años o 25 la profesora fue presidente del consejo de educación ministro pero nosotros teníamos que estudiar todas esas cosas cuando andaban a estudiar piano allá y había una loca la loca ¿entienden? nos hacía pero este era el lugar cultural y la ruptura del lugar cultural es la desatada es una desatada ¿te digo algo? mis tres tíos varones ¿quiénes son desatadas acá? ahora ya todas nos desatamos todos mis tres tíos varones hermanos de mi madre vos también sos una desatada que nos da la mano más o menos que estoy con el ajusto igual por eso estás desatada tuve dos tíos militares y uno americano pero mi mamá porque confesé y qué hago claro bueno mis tías a la esposa de militares decían claro que son maravillosos los militares porque vos le ordenás y hacen todo más o sea que vienen y quien decía lo más es ser esposa de militares la esposa de militares todo es mi tía o sea decían lo más porque como están acostumbrados como que sea llegan a casa y vos lo ordenás y hacen y le decían pétalo ¿qué vas a tomar? maravilloso a mí nadie me dijo pétalo muy bien esta es la etapa del proceso de racionalización de la creatización de la revolución industrial y vamos a tener la gran obra que yo les hablo de la economía y sociedad del estado como organización de fuerza de los tres tipos de poderes el poder no, no, no esas son las legitimidades una cosa es el tipo de poder y otra son los tipos de creencias pero los tipos de poderes primero es que que es poder que alguien mande y el otro obedezca vos tenés poder cuando a tu orden alguien lo merece por eso se diría que está más vinculado a la autoridad está después está la disciplina que es cuando la gente se acostumbra a obedecer ya sin que lo manden si vos tenés que ir a la escuela no todos los días te dicen te tenés que levantar las siete para ir a la escuela para ir al trabajo ustedes cada uno se cierran nosotros somos todos un esclavizado yo me digo y lo tercero es el hábito el hábito que es cuando el poder se te hace hábito es decir cuando ya ni siquiera te das cuenta que te tenés que levantar que tenés a esta hora porque es un hábito eso es lo que se llama el proceso de naturalización del poder del otro ya naturalizás que el otro mande ya naturalizás la obediencia ¿ahora entendieron el problema de la pobreza? sí es como no reacciona ¿entiendes? como no reaccionan decimos nosotros que somos libres porque están habituados es decir ya no pueden reflexionar sobre determinadas cuestiones de obediencia en realidad ya no pueden reflexionar solo tienen necesidades ¿cómo así? el hábito tomar los hábitos ahí está eso también ¿cómo es? ¿está Regina por ahí? no, ya estamos abriendo no, o sea estoy hablando de la modernidad la modernidad es desde que terminamos el otro curso digo siglo II siglo XIII hasta ahora estamos viviendo plena postmodernidad sigue siendo modernidad en algunos aspectos pero es una postmodernidad es decir decadencia de la civilización moderna la postmodernidad es solo decadencia de la civilización moderna no hay otro número nosotros estamos viendo la decadencia de una época que tenía esta disciplinaridad pero que tenía el progreso que tenía la educación que tenía la ciencia que tenía el positivismo que tenía el desarrollo tecnológico que tenía el avance un avance como nunca había habido en la humanidad también con explotaciones terribles pero a mí me gusta hablar de este proceso de burocratización en qué consistía el estado lo que se llama el estado burgués el estado burgués es un estado que ya no sirve a los nobles y al rey como es el estado absolutista ustedes habrán conocido Versalles ¿no? que fue una de las causas finalmente de la revolución donde estos nobles que son los viejos condes marqueses etcétera que viven de los títulos etcétera el rey que era el 14 los entretenía en Versalles con fiestas privilegios como la clase política ahora ¿está? los entretenía para que no presionen y los que pagaban impuestos y soportaban la fiesta eran las clases burguesas a ver hablar de pobres ahí es hablar casi de una cuestión que no era un problema había pobrísimos pero no eran un problema no existían no te olvides que venís de la antigüedad donde había hombres libres y esclavos donde la esclavitud estaba naturalizada hay un momento donde las sociedades en que la pobreza también todavía no se constituye como un problema que es cuando en realidad se constituye como problema con los socialistas con los socialistas utópicos y con el marxismo por eso yo digo que hay dos emancipaciones las dos la liberal y la marxista pero que las dos son judíos cristianos es decir una sustituye la razón Dios por la razón por el capital y la otra sustituye a Dios por el proletariado y en todo caso por la peor burocracia porque hay algo que sí beneficia al sistema liberal es que la burocracia no puede no puede con la libertad del hombre en cambio las revoluciones en nombre del marxismo terminaron en burocracia cerrada sin libertad del hombre a mí un viejo profesor de Derecho Administrativo me dijo ¿sabes lo que Cuba no puede resolver? yo era chiquita pero éramos todos procubanos en realidad estábamos todos enamorados del Che porque es lindísimo mi hijo pareció un viejo profesor le estoy hablando de los años 74 de Derecho Administrativo el mismo que me dijo váyase ya del Poder Judicial porque usted tiene que hacer otra carrera no sé por qué dice caso le dijo Sergio que no puede poder solucionar Cuba en la libertad porque los regímenes de necesidad nunca pueden resolver el tema de la libertad y estallan por eso pero por ejemplo la revolución el proceso de burocratización se da en Occidente pero también se da en Rusia de una manera terrible y quizás el sistema talinista sea el máximo sistema de racionalización me van siguiendo habla en la ventana si te abogas por favor porque yo estoy tan cansada que si no fumo ¿estamos? entonces el proceso ¿entendieron los tres conceptos de beber? ¿el poder? la disciplina y el hábito el hábito ¿sabes? que ya cuando ni nos damos cuenta que tenemos una disciplina a ver cuando te voy a poner ejemplos muy bogos muy de barrio pero son así vieron vieron que gimnasia es una disciplina no es un poder nadie te obliga es una disciplina pero vos todavía sentís el esfuerzo ahora hay hábitos como por ejemplo lavarte los dientes es un hábito pero también puede ser obedecer a tal a tal a tal a tal a tal o naturalizar la muerte y que te maten ¿vieron? el acostumbramiento a la muerte que tenemos en la Argentina vos podés naturalizar todo y habituarte a todo incluso la violencia doméstica los golpes al maltrato primero es cuidar después puede ser disciplina y después te habituás ese es el problema de la naturalización que creo que es uno de los mayores problemas que es cuando la gente ya no se indigne es más cree que las cosas son así en el fondo hay un escepticismo terrible como una resignación el otro día me decía alguien y bueno nos sentábamos teníamos que salvar esto y Moreno primero nos mandaba después nos hacía la venta nos hacía levantarnos cuando él entraba y después esto fue un hábito Moreno se convirtió para muchos hombres en la Argentina en un hábito que es la naturalización de la prepotencia yo creo que la Argentina tiene naturalizada la prepotencia del pepote y que los que estamos acá no tenemos naturalizada esa prepotencia de estos tiempos no estoy hablando del peronismo estoy hablando de este pepote porque acá tenemos ¿está? pero en realidad no tenemos naturalizado cuando yo les digo pero ustedes son toda una banda de ladrones que me quedan ellos con ustedes es que vos no naturalizas ¿entienden lo que yo hago? yo los denuncio porque yo ya sé que nos van a investigar pero inscribo la no complicidad en nombre de ustedes y el nombre mío no en nuestro nombre no por nuestra complicidad menos con nuestro silencio y con nuestro hábito a que ustedes hagan lo que quieran la sociedad se dice ¿para qué? si no va a pasar nada hay que habituarse ¿entienden lo que está atrás? hay que habituarse bueno esto es lo que esto es parte del disciplinamiento moderno por eso Beber va a decir no va a pasar nada y no va a llegar claro el último Beber sí pero ese es el día de habernos de finales así que no es porque ahora en el medio nos divertimos y tenemos sentido en nuestras vidas y ellos no lo tienen ellos van por la guita y el que va a tener los techos bueno chacho chica vamos a tener techo y me dice es que es chapa bueno eso es tener techo una casa aunque no tenga cloaca nada vacía es un techo pero una casa sin techo no es una casa bueno yo tengo un techo de tan y tengo una casa ya divina con un techo bárbaro ahora todo es así tipo teflón que se yo chapa chapa pero allá era una cosa y allá está el ex hombre solo yo me la he ido acá muy gracioso muy bien el mismo Beber Beber es el último Aristóteles Mark Beber es alemán hace sociología ha escrito sobre economía y sociedad es el último generalista gran generalista de la historia un hombre de un conocimiento va a escribir de economía y sociedad muchísimos libros la ética protestante y el desarrollo capitalista un libro clave para entender el desarrollo en Estados Unidos a diferencia nuestro con otro tipo de ética con la ética católica va a tener un libro importantísimo que es el político y el científico es decir es quien en algún momento se plantea con todo ese conocimiento ser político y creo que en el fondo de su frustración porque nadie que conoce tanto puede obtener la frustración pero él plantea la incompatibilidad entre el que observa y el que actúa yo creo que no son incompatibles si uno puede mantener la distancia de a nadie si uno puede ser a estar en el escenario y estar en la butaca lo cual es un ejercicio terrible porque supone verte en el escenario estando en la butaca es poder estar en un juego que quizás para el hombre es más difícil para la mujer no solo las mujeres estamos en el escenario y estamos en la butaca cuando armamos esos escándalos en la casa para que nos hagan caso estamos fíjense armando el escándalo y observando el escándalo a ver si logramos los objetivos ¿entendés? pero aunque no sea por el escándalo si, que se llaman mi palabra es tan grosera que no la puedo decir acá porque esto es académico pero armar el plomo es lo más lindo ¿no? entonces uno arma pero está observando está observando a ver si el chico con los hijos hacemos eso ¿o no? yo con todos hago eso esas miradas que ponemos y al mismo tiempo observamos si logramos algo la mayoría de la verdad en realidad no falla la ecuación pero pero a veces a veces no eso es la capacidad que tienen las mujeres de que se manejan los dos derechos el derecho y el izquierdo a la diferencia de los hombres bueno es el desarrollo de tu mundo privado el hombre estuvo acostumbrado a mandar a obedecer en el mundo privado entonces estás obligado a consensuar porque cada hijo es un hijo distinto cada marido es un marido distinto si tenés además otro y los novios y los suegros y los consuegros es un lío ¿no? yo que estoy abriendo los maridos y los consensuados y si además te amigás con los consuegros después tu hija se pelea con el novio es un lío y tenés varios consuegros entonces uno y además tiene que trabajar uno está acostumbrado a poder funcionar en varias escuelas pero el mundo que viene van a ver que es de donde ha venido y ya está haciendo el hombre se queda en la casa la mujer sale entra a la casa y el hombre entra y sale de la casa esto es una cultura holística más femenina de hombres y mujeres ¿entienden? antes eran dos caminos separados ahora son dos avenidas que se que no tienen que se pueden cruzar estas son las parejas modernas los hombres gozan de lo privado esto que a todo el mundo de los hombres se les dio por cocinar por estar en la cocina ¿entienden? van ingresando al mundo de lo privado y las mujeres van ingresando al mundo de lo público y ya nadie se le ocurre decir este bife está feo como yo creo que la mujer lo trompea cuando viene ¿está? muy bien el mismo Weber yo estoy haciendo una síntesis porque yo quiero llegar a la lo que viene en la Argentina a partir de julio es muy fuerte entonces yo quiero que estemos no, fuerte y bien pero pero quiero que estemos preparados para entender lo que fue nuestro mundo ¿puedes decir después de su tiempo? sí lo que viene en el mundo también si ganan los republicanos en Estados Unidos etc. hay muchas cosas que pueden cambiar entonces y esto siempre es para estar preparados el mismo Weber dice habla empezó a hablar al final de la prisión de la burocratización es decir que el mundo moderno se desarrollaba pero a la par que se desarrollaba se hacía prisionero de esa burocracia burocracia organizacional disciplinada y habituada que en vez de ser un motor del desarrollo se iba convirtiendo en un impedimento del desarrollo iba bloqueando ¿lo vieron los estados? el estado cuando se cierra y se burocratiza termina siendo un impedimento de la sociedad pero tenemos dos estados el estado mínimo el llamado estado mínimo que solo cuida la seguridad ojalá que fuera mínimo por lo menos ¿eh? lo que es seguridad salud educación nada más salubridad y que deja toda la actividad privada sería un estado liberal sin contenido social muy positivista y darwinista en algún sentido es decir sobrevive lo que sobrevive aunque la competencia es desigual bueno están los ricos y los pobres hay que aceptarlo guarda que realice tenemos esta cosa muy de cierre hay nosotros bueno y por qué no pudieron ellos ¿está? y bueno a veces no pudieron porque nacieron nadie elige donde nace ¿no? así que agradecer donde naciste las posibilidades que tuviste este es el estado mínimo y en esto hay otro estado que en realidad es un estado que surge más o menos después un intento en Alemania lo que se llamó la república breve república de Weimar muy breve porque después vino el nazismo por el pago de las deudas millonarias de la primera guerra mundial y el resentimiento social fíjense cómo de una versión de izquierda de estado social democrática se pasó al nazismo y sí lo que comprendieron los estados creo que a partir de la pobreza que generó la segunda guerra en toda Europa el estado social es europeo el estado social que se basa en que hay que empoderar de poder de consumo en la teoría económica de Keynes Cambridge diciendo que si vos podás poder de consumo a los trabajadores ampliás el mercado básicamente sería esto el estado asume otros roles la educación la construcción de infraestructuras las conexiones las relaciones la moneda los intercambios es decir que el estado ayuda mucho al sector capitalista no es que los capitalistas andan sueltos sino que el estado se hace cargo de la ingeniería de las comunicaciones del avance por eso la estatización de algunos del avance en temas que no logran la inversión privada aviones ferrocarriles nada es porque fueron estatistas eran estatistas porque las nuevas investigaciones avances de investigaciones iban siendo sustentadas para el desarrollo capitalista pero al mismo tiempo se reconocían los derechos sociales y había lo que se llama como un pacto entre el sector obrero y el sector empresarial había mucha demanda de empleo que era garantizado por el estado Habermas escribe un libro sobre el aporte del estado social al desarrollo capitalista que es muy interesante y dejaría callados a más de un progreso que cree que el estado social contribuyó a los derechos del hombre y de los pobres no señor el estado social primero contribuyó al desarrollo capitalista y dio poder de consumo y dio otros derechos para aumentar el desarrollo capitalista entonces está un poquito confundido los que creen que el estado social es una obtención de la lucha socialista o progresista no porque los mayores recursos del estado fueron a sostener ese desarrollo pero lo cierto es que en estas dos versiones un estado que el problema del estado social es que está desde que nacés hasta que te morís ¿no? desde que nacés en el hospital público yo quiero si tengo otro disco pues no puedo pero voy a general hasta que te morís con la inscripción ¿viste? la inscripción del nacimiento por lo menos en el siglo XX la inscripción de la muerte etcétera la inscripción de la enfermedad toda la inscripción como sujeto depende de esa estabonación que es el que se va a desestructurar y vamos a ver en otra clase ahora los fenómenos de burocratización generan personas que cumplen órdenes que cumplen leyes que lo hacen con habitualidad Eric Fron dice llega un momento quienes han trabajado acá en la justicia lo saben o en la administración que uno ya no está resolviendo en el estado conflictos entre personas la persona empieza a desaparecer el sujeto y aparece el expediente ¿entienden lo que es el proceso de burocratización? esto en la justicia es clarísimo y en la administración también hay alguien que necesita como loco la filiación de su padre y el trámite tarda dos años lo cual genera una angustia y en la justicia ya no es el cierran la puerta se me van a enfermar las de ese test yo me tengo los más dos pesos ¿está? y entonces por eso la justicia empieza a convertirse en un freezer en un freezer ¿entienden que la justicia es un freezer? ¿qué congela la burocracia? no resuelve el conflicto lo dilata hasta que no tiene sentido cuando lo resuelve ya no tiene importancia eso les paga a los jubilados las pensiones la justicia es un freezer del conflicto el conflicto por la burocratización se lo saca al Estado y se lo tira a la justicia pero cuando nosotros decimos no hay justicia es que en realidad estamos reviviendo a la justicia algo que un sistema de burocratización le ha asignado otro rol que no es garantizar los derechos del ciudadano sino poner en el freezer las cuestiones del poder y los derechos de los ciudadanos cuando yo me di cuenta de eso me fui de la justicia y me puse a litigar y cuando me aburrió litigar y perdió el sentido y no sé dónde sigo yo no la verdad es que el año que viene vieron como los perdí con sueños por ser gobernador ¡ah sí! que me llevo en la cancha y nadie entiende nada voy a capillar el señor y vuelvo a capillar no estoy de ningún lado pero ahora no me pasa entonces ¿qué es la abstractificación esto? cuando el hombre empieza a ser un burócrata que recibe una orden y abstractifica la orden le saca lo concreto humano eso es Hiroshima un hombre que frente a otro por ejemplo un piloto Eric Fromm pone este ejemplo el piloto del avión que lleva la bomba de Hiroshima sería incapaz de pegarle a un niño y sin embargo cumple la orden y tira una bomba algo abstracto que puede matar a 200.000 personas pero ¿entienden lo que es la abstractificación? no las abstractificaciones que ya no podés ver la película el lector es el ejemplo de una niña educada en la burocracia en el hábito en el hábito el hábito el hábito el hábito la disciplina el hábito y cuando ella dice que le ordenaron garantizar el orden y a ella no le importaba que mueran las otras porque en realidad no es un proceso de burocratización pero ella fue como un animalito ¿me entienden? incapaz de reflexión ya educada para esto incapaz de pensar y el que mejor relata el mejor ejemplo más terrible es a Ishmael en Jerusalén que es lo que describe y que es lo que nadie puede entender por eso parte de la comunidad judía se enoja con Ana Arendt lo que ella ve ahí la banalidad del mal dice este era un burócrata incapaz de pensar que organizaba quien iba y quien no iba pero incapaz de lo concreto humano y la película La caída de película muestra lo terrible del mal es decir que el único que puede ser un monstruo y a la vez alguien profundamente humano es el hombre yo recibí una pinta ¿verdad? ¿verdad? y esto es Jung esto es Jung en Jung en el inconsciente nuestro esto es a ver termino en el bien y en el mal en el inconsciente nuestro está todo ahora a veces conviven y acá está la perversión moderna si se quiere por incapacidad de reflexión pueden convivir en paralelo lo monstruoso y lo tierno el alemán ese que era tampoco el padre ¿cómo se llamaba? Eschman que amaba a sus pajaritos como nadie era un burócrata el mismo hijo el padre era un burócrata ¿entendieron lo que es la burocratización y la abstractificación? muy bien este final es el humanismo este es el final del humanismo este es el final de la modernidad para mí la modernidad terminó en Aschid para mí el sueño moderno de la razón terminó en Aschid y en Hiroshima ¿está claro? para poner las dos collas ahí terminó por eso va a estar la escuela de Frankfurt la dialéctica de la contrailustración donde estaba Adorno va a decir bueno acá la única salida de la libertad es el arte todos van a sentir Habermas que va a decir bueno no se trata de abandonar lo moderno no se trata de abandonar lo moderno sino de recuperar lo que ya Durkheim decía en el siglo XIX dejar la razón tecnológica la razón instrumental la ética de la conveniencia por una razón moral o sustantiva Durkheim ya lo decía en el siglo XIX si no va paralelo a la razón moral a la razón tecnológica y esto también es el Guernica de Picasso es decir la ciencia puede ser puesta al servicio de la destrucción del hombre o al servicio del bienestar del hombre porque la técnica es neutral y esto pasa con esta revolución tecnológica aún más grande que las anteriores la técnica es neutral el uranio es neutral así es y de hecho los que inventaron no es cierto todas las teorías fueron grandes pacifistas es decir no se trata de no inventar el instrumento se trata de reinventar la humanidad no es que las redes son malas es que puede circular ya cualquier cosa y el problema es que cuando todo es posible lo imposible es el hombre cuando todo es posible lo imposible es el hombre cuando ahora empiece a escribir orígenes del totalitarismo dice cuando nos quedamos mudos porque lo impensable se hizo posible cuando lo impensable se hizo posible y se hizo concreto ahí empezamos entonces ahí viene todo lo que se llama la filosofía posas anterior as vos tenías que te decía la ética de la conducta la ética práctica no es cierto que vos tenés que comportarse de manera correcta en el ámbito individual y que no tenés mayores compromisos o por lo menos la mayor incidencia en la ética individual pero entonces empieza levinada con as a decir no tenemos una responsabilidad por la especie hay una ética por la especie hay una responsabilidad por la especie que cuando yo estuve le apliqué con A y creían que era el tipo del antiguo testamento ¿no? es decir es de lo que estamos hablando cada uno aparte de ser responsable de su conducta es responsable de la especie es responsable del sistema es responsable del mundo es responsable por las otras muertes por eso hay que inscribir el grado de compromiso hay un momento en que Ana Arendt dice bueno había un comité judío que tenía que elegir que en realidad es el viejo dilema cuando a esa mujer le dicen ¿cuál de tus hijos se elegís matar? ¿mato? ¿se les ocurrió? entonces ella discute ellos eligen dice que era al menor y ella dice que no que había otra salida y que la otra salida era no participar que decían los nazis porque vos al participar por la teoría del mal menor te hacías cómplices del mal total ¿está? entonces ahí es donde viene el revuelo y ella se enfrenta con sus propios amigos y dice no podía resistir no podía resistir porque el poder era tan grande y el mundo era nazi yo el otro día le preguntaba a un amigo mío ¿cómo era el yoke y el círculo de armas acá? en esa época porque viste que acá todo el mundo después fue proaliancista y me dice no Lilita era mitad y mitad los que venían los que venían de los anglosangones eran más proaliancistas y todos los demás eran fascistas porque el mundo era fascista ¿entendieron? porque a veces comprendo yo Eva Perón digo si en determinados lugares la gente era fascista en los lugares que se podrían entender como más ilustrados creo que la conferencia de este hombre de este señor del lunes que es maravilloso es embajador habló claramente acerca del tema de la segunda guerra mundial es un especialista en la actitud de la Argentina entonces el mundo era así y esta es una de las razones para que ustedes entiendan de la construcción del Estado de Israel al que yo defiendo y creo que tiene que haber con un Estado palestino ¿está? pero que defiendo la construcción del Estado de Israel y yo le voy a explicar por qué más allá de la otra razón se quedaron en 49 porque los judíos no tenían lugar porque si bien la guerra había sido ganada Europa era profundamente antijudía y después de la victoria de la alianza también y más en consecuencia la necesidad de la creación de un lugar frente a la sociedad ya no frente a los otros estados ya no ahí había un Estado que perseguía a los judíos ahí estaba la propia sociedad que seguía perseguiendo a los judíos ¿por qué razón porque había porque la concepción se entendió siempre mal que se hizo una interpretación como que Jesús había sido en el cristianismo de la edad media como que Jesús había sido matado por los judíos y esto no es así Jesús era judío y muere judío y fue perseguido y matado por su pueblo que es el pueblo ¿se entiende? no es que y además como son los primeros cosmopolitas y viven la diáspora y la verdad que son un pueblo elegido para la entrega para la diáspora esto está claro en el centro está claro para tener un territorio de la Torah es decir ser un territorio perdón el territorio de la Torah es como si sino sin Estado sin tierra y yo me encanta esa frase dice el territorio de la Torah o para el libro está acá el libro el territorio del libro lo que te une es el libro pero toda la bibliografía cristiana medieval es terrible ustedes piensen que creo que fue Juan Pablo I o Juan XXIII no me acuerdo ¿cuál es el primer Papa que va a Jerusalén? o Juan Pablo II o Juan Pablo II piensa ¿eh? ¿eh? o no sé lo importante es que en este siglo los hermanos mayores los hermanos mayores que van a Jerusalén ahí solo cuando uno va a Jerusalén uno siente la soledad cristiana ahí están los franciscanos básicamente los ortodoxos viejos son unos quilomperos y el barbudo te reta y se enoja con el franciscano y están los vestidos y después te vas al muro pero la verdad que hay árabes y hay y hay judíos pero y el cuidado mínimo de los franciscanos yo creo que por algo este hombre se llama Francisco yo creo que por algo se llama Francisco yo les conté la experiencia mía ¿no? el día que eligieron a Benedicto porque yo no sé ni dónde vivo ni dónde voy cuando le eligen a Benedicto bueno yo tenía esa ¿sí les conté? sí 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 que yo estaba en Tiberias no 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 digamos que el otro día el papá Francisco puede terminar con esto se contó sí pues seguimos pero el otro día el papá dijo a mí me gusta decirle papá yo le digo el gobierno ¿viste? porque eso no es una buena nerviosa dijo hay que volver a Galilea volver a Galilea une todas las religiones a ver si entienden porque ahí están los árabes ahí están los palestinos ahí están los judíos Tiberias es judía pero ahí está Belén que es árabe es palestina y volver a la Galilea es volver a Tiberias y es volver a que pronuncie bien una católica correcta que es vos salís de Jerusalén y vas y llegás a una ciudad de Tiberias que está es un lago Tiberias es el mar de la Galilea de un pequeño lago de una montaña donde están los famosos pececitos que los comen ahí al lado en esos barcitos ya no despiden los pececitos ¿está? entonces vos rodeas la ciudad vas a tener como una montaña estoy hablando para los que no conocen como una montaña donde está después que lo eligen a Benedicto yo estaba yo soy de todos los años Jerusalén soy feliz en Jerusalén por eso en el Pesac dice que Dios me permita volver el año que viene a Jerusalén porque Jerusalén es de todos bueno y marco con los árabes y me voy al muro y vuelvo con los franciscanos y me pegueo con los ornodontos si va mi íntima mía es judía ornodoxa ¿me hacían unos despioles? no sabés que nos conocen ahora hace mucho que no voy pero es muy divertido pero muy extraordinario es una experiencia como Praga con la alquimia yo dije vieron que Praga es una situación dije Praga no es una ciudad es una situación y claro me dice si es el centro de la alquimia o el centro del mundo de la alquimia cosa que yo no sabía es una situación que uno no sabe que no se puede ir y de la vieja y de la ciudad no se puede ir tampoco y no sé por qué entonces yo estaba ahí y Benedicto asumía entonces Lili y entonces ella se anima a pedir la misa yo voy a pedir la misa porque no vinimos hasta acá no había nadie cura de Gana franciscano con 40 grados de fiel y se prestó y fuimos a ir a la iglesia ahí estábamos una monja filipina el cura de Gana negro franciscano ella acudió a ortodoxa yo no la misa y saben que después cuando yo vi la televisión a mi Dios me ha dado cada cosa cuando yo vi la televisión yo sentí con clara visión que a Jesús no lo hubieran dejado entrar no lo hubieran dejado entrar a esa ceremonia estar de benedicto con todos esos zapatos con toda que si Cristo entraba ahí nadie lo dejaba entrar que era imposible reconocerlo y entonces ahora entienden algunos gestos de franciscano pero no lo hubieran lo primero después no es como que decirle que podría cambiarlo porque tenía una mujer tampoco en la tabla pero lo que quiero decir que entienden lo que es que no podría hay que desestructurar esa iglesia porque esa iglesia que es burocrática que es cerrada en la primera institución burocrática de la historia universal que es la iglesia que va a tomar el modelo del Estado moderno y en esa burocratización está encerrado no la iglesia que es la comunidad está encerrada la propia estructura de la iglesia y como está encerrada no puede obedecer a Dios porque hay que ser inmensamente libre para obedecer a Dios donde los propios sacerdotes no pueden cumplir con sus vocaciones bueno en la burocracia moderna tampoco la gente puede cumplir con sus vocaciones y en la burocracia escolar tampoco puede llegarse por eso es el cambio de la educación si ustedes van viendo como el mundo y la libertad tienen en el proceso de desburocratización de un orden sin burocracia lo cual no es fácil pero de una ley sin burocracia pero al mismo tiempo de una también nosotros tenemos que salir de una esclavitud y la esclavitud es algo mayor que Cristina y el faraón es algo mayor que eso en realidad el faraón está acá que no nos permite liberarnos claro la reflexión permite desmistificar el otro día cuando estuvo lo de ese breve que vamos a tratar de pasar el video porque ese chico hizo un video fenomenal nos vamos a ver miren causa escalofrío ver nuestros aplausos en las plazas a cualquiera con razón que yo detesto la plaza usted porque decía vamos al obelisco vamos al obelisco nunca lleguen a la plaza esa plaza se ha llenado por cualquier cosa cuando videla llama porque somos derechos y humanos se llena la plaza con la represión ¿está? es decir que las plazas se llenan hay que mirarla la voy a traer para que la veamos porque nos tenemos que ver Pique es una buena mina yo la conozco y la verdad que es una buena Pique que amor si vos naciste en la época de Pique no que tiene 10 años no no que lleva 9 años si 69 no hay pero está divina Pique Pique la de la televisión cuando yo el otro día la vi hermosa porque yo la conocí hermosa y buena persona y yo todos estaban convencidos de como mi hermano yo me voy a la guerra hermano esto va a ser si no mi hermano está tan feliz yo dije claro a nosotros no puede pasar cualquier cosa ¿saben lo que sentí? nuestra profunda orfandad de ley de reflexión y de principio y de cualquier clase es decir no son huérfanos los pobres somos huérfanos nosotros esa es la sensación que yo tuve ¿no? y no es para tener tutela y también que tenemos algo de soberbia y de orgullo como cuando decían los americanos se van a ir contra los ejes y nos van a ayudar eso es una cosa soberbia eso se llama ilusión eso es ilusión nosotros fugamos y queremos ilusionarnos no esperanzarnos porque la esperanza supone trabajo en cambio la ilusión es mágica nosotros nos ilusionamos siempre que fuimos europeos y como no nos van a ayudar si nosotros les abrimos el cuento de la malinche también ¿no? que les abrimos las puertas a los rubios mientras les cerramos las puertas a los muestros no creo que en el fondo se trata de un pueblo de una riqueza extraordinaria en lo cultural de una mezcla de una genética mezclada terrible que todavía no puede tener madurez y que en su inseguridad es soberbia soberbia en su inseguridad es soberbia se ha sentido muy seguro frente al resto de América Latina por su color producto de su sociedad inmigrante y europea y se ha sentido muy inseguro frente a Europa y a Estados Unidos por eso los copiamos está en la invitación entonces por un lado somos grandes creativos y no tenemos requisitos de invenciones pero tenemos miedo a ver voy a poner un ejemplo de este barrio de este barrio como cualquier barrio como cualquier centro vieron que nosotras las mujeres argentinas por inseguridad vos te vas a otros países y las mujeres salvo salvo Londres ¿no? se visten como quieran hay lugares en la Argentina que las mujeres para no errar se visten de beige ¿es cierto? nosotras nos vestimos de beige para no errar y nos encanta el color creo que ese milita se pone color cada vez mi mamá con color nunca era gris era beige era gris ¿por qué? ¿qué denota esa inseguridad? o en negro o tenemos miedo para no errar vestido negro porque ya de perla vieron que yo tengo color yo ando en camisón otro día estaba en puta con camisón en el reposito en camisón me formate la te y me estoy dije nadie se va a dar cuenta le fui a comer estaba comiendo y se me iba a sacar la puta y dice mi hijita voy a estar en camisón amigo yo me puse el saquito porque la verdad que me puse la malla me puse el camisón blanco abajo me puse el saquito y creí que iba a disimular y todo el mundo se dijo que andaba en camisón ese ejemplo que yo pongo en nosotras es un ejemplo de la Argentina por eso el arte empieza tenemos que dejar la copia porque la riqueza es infinita pero tenemos miedo de no parecer entonces tenemos miedo esto fue muy muy de la cultura victoriana de la cultura inglesa etc fuimos todas así todas marcadas aún en las provincias en lugares más pequeños pero es así tampoco se excedan chicas más de tres colores dijo mi amiga maldita como yo estoy en el programa de la nata ya no pues yo le dije a mí cualquier cosa pero el papado no pero digo alguien hizo esa cierta inseguridad que nosotros tenemos que poder superar yo le pongo un ejemplo más banal de una cosa más profunda siempre hay en la adolescencia en los países inseguridad no hay a mí no me preocupa eso a mí me preocupa que pegármese el salto a la adultez y yo creo que lo estamos haciendo creo que lo estamos haciendo yo creo que a veces se enamora el entretenimiento pero lo que más enamora es la pasión la pasión del hombre cuando si nosotros somos militantes de una vida sentida y fuerte es mucho más fuerte que cualquier propaganda de que estoy ovo y entonces pagando ¿me entienden? si nosotros como militantes de la vida podemos transmitir eso rompe el televisor rompe el televisor nosotros no tenemos el dinero cuando no tenemos muchos militantes de hecho si yo tuviera parte de la propaganda la décima parte de la propaganda de cualquiera de los candidatos yo ya me la ha sido presidente pero como esa décima parte supone que me den dinero en presas y a ese precio no llego supone que ustedes son indispensables no para transmitir a mí sino para transmitir la fe en la humanidad y la fe en sus valores y vos lo veis en los chicos de 14, 15 y de 12 chiquitos porque eso está ahí lo que pasa es que es como un pueblo dormido que tiene que ser despertado en eso y nos dijeron eso no existe eso no vale lo único que vale es tener plata la verdad es que yo veo chicos tan destruidos los famosos hijos del poder del poder económico y del poder político son chicos víctimas vacías tapingles que hoy no pueden llevar sus nombres por los mismos lugares que transitaron ayer y tienen 25 años hay un lugar medio chica en San José Ignacio que se llama La Huella entonces en realidad hace dos años que no iba pero ahora fuera de temporada yo hago todo lo que quiero porque ahí no iba nadie antes que ahora va todo el mundo a mostrarse el marano imposible pero ahí iban todos estos hijos del poder Sirigriano entonces el otro día estábamos sentados no había nadie y yo les decía qué tragedia estos chicos porque el año que viene ya no pueden aparecer ¿entienden? miren lo que heredan porque no es que heredan dinero lo peor que heredan son nombres que los matan y la verdad es que ellos no son responsables de esos nombres pero al haber sido beneficiados con esa prepotencia del dinero donde los padres mostraban su poder con unos autos impresionantes con todos estos esos delirios esos chicos no se pueden sentar a lo mejor se sientan otros nuevos ¿está? pero yo he visto desfilar las primeras grandes víctimas que yo he visto en la política las primeras dos grandes víctimas de esto han sido Zulemita y Carlitos por eso esos chicos por eso siempre a los que hacen política o vayan a hacer política acá en otro lado nunca expongan los discos ustedes no conocen mis hijos nadie conoce las caras mis hijos andan en colectivo todos transitan pero nadie los ve y tienen una velocidad para escaparse correrse cruzarse que nadie puede jamás fueron al lado mío entonces si estas mujeres están solas no yo estoy con ellos pero la prohibición también es la prohibición del uso del privilegio también saben que no pueden usar mi nombre para nada y se usan los matos es bastante ¿está? bueno a ver entonces no la entrada de A nunca anda y hace la cola y así aprendieron no podemos considerar máximas víctimas ¿eh? si no podemos considerar pero a ver hay muchas víctimas que se convirtieron en victimarios pero querido el tipo que te mata hoy que te viola hoy y que hoy no le importa tu vida es una víctima convertida en victimario es un guerrillero anónico contra el sistema es un tipo que perdió el sentido de la vida propia porque el tipo que perdió el sentido de la vida propia perdió el sentido de la vida ajena estos chicos para que se entiendan con esto terminamos y no es para a ver uno tiene que entender no justificar claro destacada una cosa es entender el proceso y otra cosa es justificar nada justifica un grime ni tu infancia infeliz ni que seas víctima ni que te hayan salvo algunas circunstancias de legítima defensa nada como empezamos la clase con cambios justifica el crimen pero uno tiene que entender porque si uno no entiende no puede resolver no puede prevenir nada justifica el crimen pero esos chicos son víctimas que fuera del contrato social en el marco del hacinamiento en el marco de la pérdida donde dicen fulanito empieza la maestra no sé si acá hay maestras del conurbano menganito no está lo mataron yo chicos estuve sentada en un momento fuimos a una de esas cooperativas para de de los que recogen basura ¿cómo se llama? los cartoneros que yo reivindico mucho a los cartoneros porque en realidad trabajaron cuando nadie trabajaba y yo he visto cómo fundaron las cooperativas y también los he visto morirse a hambre en el 2001 bueno ahí fue lo que yo le dije esto va a terminar porque no les caían las monedas ¿me entiendes? y nadie les compraba el papel entonces estaba en la casa de León Suárez que es donde vienen a tomar el tren en la casa de una señora abrí un poquitito mi amor porque ya si no me voy a morir y me contaron dos cosas muy interesantes una ellas eran ¿cómo se llamaban las mujeres de Duande? no cerrado pero te la molesta se quería sentar ruedas esperá que me pongo ahí para no molestar las mujeres de Duande las mujeres de Chiche las manzaneras no fueron como se dice en una mala organización pero ellas recibían al repartir la leche etc. recibían todos los comentarios del barrio con lo cual fueron a contarle a Chiche que los puteros del Pecota vendían la droga conclusión Chiche fue y los hebreos planteó a Duande final terminaron las manzaneras ¿entendieron cómo es? ellas no eran las manzaneras y